Bandita Electrónica, quiero invitarlos aquí desde la Isla Blanca, que no se pierdan próximamente por Electronic Meeting Point, la cobertura exclusiva de los DJ Awards, que bueno, es un evento muy, muy, muy importante dentro de la escena electrónica mundial y obviamente Edurne va a estar ahí presente trayéndoles lo mejor de este evento, que va a ser en el Pachá el próximo 27 de septiembre y bueno, van a haber muchísimos premios por ahí al Mejor DJ, Mejor DJ Revelación, también va a haber propuestas de tecnología, de gadgets, de moda y bueno, también de las fiestas, por ejemplo, por ahí en los nominados está Axwell, está Afrojack, Too Many DJs, las fiestas Cocoon, Masquerade, entre muchas otras, Edurne va a tener todo para nosotros, así que si quieren más información pueden entrar a www.djawards.com y ahí está todo, mientras tanto no se pierdan Electronic Meeting Point y seguimos con más.